Bueno, han conseguido dejar atrás la zona del descenso Para alivio de sus aficionados Pero deberán pisar a fondo si quieren mantenerse en primera división y optar a algo Ahí se acaba el ataque, veamos cómo la juegan ¡Suscríbete al canal! 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 Alessander, manda a seguir, ley de la ventaja, ley de la ventaja, está en una situación de crear peligro, Dani, le pega hacia puerta, que ocasión tan buena, gol, 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 madre mía, que gol, que rápido han abierto la lata, y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo Inaugura el marcador con este. 1-0. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Corta la jugada con una buena intervención. Pero ponla, hombre. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Gómez. Iniesta. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. No hay nada. Se la ha quitado correctamente. Me gusta ese balón en profundidad. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Gómez. Danik. Cuidadito. Juega la que lleva peligro. Lo intenta. Mi madre, qué ocasión. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Balón dividido y en tierra de nadie. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. El balón se va por la línea de banda. Enri. Intercepta el pase. Chuta ahí. Paragón del portero. Corner. Momento de máxima concentración en el área. Madre mía, ha tirado el córner directamente fuera. Gol, 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 gol. Han ejecutado a la perfección el córner y como resultado, el gol en el marcador. Gol, gol a la salida de un córner. Muy bien hecho. 2-0 en el marcador y encarrida en el partido. Hernández. Despega ese centro que podría generar peligro. Gómez. El balón cambia de dueño. 2-0 en el partido. 2-0 en el partido. 2-0 en el partido. Alessandr. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Roche. Tevinckles. Alessandr. Hernández. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Tevinckles. Penalty. No hay duda. Gol, 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 gol. No, perdona, verde el punto de penalti. ¡Muy bien! Dani. Hernández. De Vincels. ¡El pase es interceptado! ¡Iniesta! ¡Dani! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡El balón cambia de pie! ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡Recupera la posición en el centro del campo! ¡Dani! ¡Dani! ¡Iniesta! ¡Gómez! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Atención que el pase es robado! ¡Saque de banda! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Farque! 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 ¡Roche! ¡Chuta fuerte! ¡Córner! Vaya Healy Corner A ver quién remata el centro en el área Centro despejado y pasa el peligro Iniesta Henry Danik El gol está casi ahí Aleja el peligro con esa entrada ¡Qué alivio! Cuelga en la bola al área pero lo despeja De Vincels ¡Alessander! ¡Excelente visión de juego! Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí ¡Pero onda que se ha pasado! ¡Y gol! ¡Lazo! Vaya partido nos están regalando hoy Brasil perdiendo por dos Han saqueado las garras y han conseguido empatar Bueno pues llegamos al descanso con empate a dos en electrónico A mí me parece Paco que esto es un partidazo Con la posición reportida como pocas veces he visto Esta vez no te voy a llevar la contraria Manolo No hay un dominador claro Y la cosa está... ¡Agota que se ha pasado! ¡Gracias! ¡Kora ya! ses Comienzan los segundos, 45 minutos. ¡Alessander! ¡Qué gran visión de juego! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Henry! Estoy sorprendido y no precisamente contigo, Paco. Creía que esto iba a ser un paseo militar y sin embargo tenemos un marcador apretadito, apretadito. Eso es lo grande del fútbol, Manolo, que no te puedes fiar de ningún rival y el partido de hoy, mira, es un buen ejemplo para eso. ¡Y pierde el cuero! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, que coloca uno arriba al equipo, Paco! Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Podría haber una buena ocasión. ¡Deliro! Ahí vemos cómo cambia la posesión. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Bosca ayuda en la jugada. Quiere batir al portero. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. ¡Zeminkels! Otro pase para quitarse el sombrero. ¡Menudo día lleva! ¡Hernández! ¡Zeminkels! ¡Toca la bola buscando la banda! Despeja en el centro para curarse en salud Saque de banda Tevinckles Alexander Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Roche Danik Enric Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada No me extraña que la grada se queje Y hace rato que no la huelen No es tan como para permitirse el lujo De quedarse a verlas venir Despeja ese centro que podría generar peligro Danik Ha entrado con autoridad pero con limpieza El balón es para él Retrasa el archero Enric Que bien pone el cuerpo por delante Para proteger el cuero Tuvo que hacer falta para detener esa acción La juega en corto Cabezazo soberbio que entra en la portería Un cabezazo ajustado y poderoso amigos ¡Qué golazo! Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza ¡Qué bueno! Ojito con ese pase Arqueado Centro despejado y pasa el peligro Zemincas Está buscando los apoyos Impresionante acción defensiva Recupera el esférico Los jugadores se colocan para rematar el córner Saca el córner al borde del área Me parece que va a sacar un centro Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Excelente Pasa el espacio Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar El árbitro mira el reloj ¿Pero cuánto queda? Quedan nada más Y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que Más vale que los jugadores aprovechen lo que queda Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Se disponen a sacar desde la banda Donde se la ha quitado El ataque no pasa del medio campo A ver ese balón a la espalda en la zaga Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Hernández Puede aprovechar el espacio Gol, 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 gol El tanto va a subir al marcador pero nada más Aquí ya está todo el pescado vendido Hombre, no es más que el gol de la consolación pero algo es algo Bueno Manolo, yo creo que hace tiempo que dieron el partido por perdido Paco, vas a tener que ahorrar tú porque yo ya no puedo más Hernández Falla el pase y lo recupera el rival ¿Cuánto queda que tengo el coche ya? Arrancado hermano Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario De verdad Ruiz, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él ¿Cuánto descuentan Antonio? Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más que estaba precioso esto Pues ahí lo tiene en la noticia siempre en el FIFA Dani Se ha quedado solo y atención que puede centrar Ha visto claro que lo mejor Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro Sí señor, gran victoria la de hoy cuya recompensa es la permanencia para la próxima temporada Tenían algo de miedo al descenso pero han conseguido despejarlo Patriz La locomoción Después de después de después de después de después decerse Puebla